Hola, soy José González, Secretario General de FEMETE. Es para mí un placer dirigirme con el fin de invitarte a asociarte a la Federación del Metal, a FEMETE. Somos un grupo de más de 1.300 empresas ya asociadas y sobre todo estamos luchando por que la empresa sea cada día más competitiva y logremos que sea para sus clientes un referente en su sector. Tenemos muchos servicios, contabilidad, fiscalidad, prevención de riesgos laborales, formación, muchos servicios que para ti son importantes y sobre todo lograrán que tu empresa sea más competitiva. Ven, asóciate, no te arrepentirás.